Quienes llegan ahora a este escenario son tres artistas muy pero muy jóvenes y desde Carol Fiesta Radio nos gusta seguirles muy de cerca la pista. Pues sí, son muy jóvenes Carmen, pero con una larga trayectoria profesional en la música. Ellos son Natalia Imáquez y Juan San Juan. Buscando voces que hablan del recuerdo, me he dado cuenta que todo es incierto. Me quedaré sentado en un rincón del alma para intentar hablarte desde aquí. La palabra que no entiendo, busco cobijo en mi cuerpo interno y reconozco que aún me sorprendo por quererte así. ¿Para qué mentir? Quién sabe que nos guarda el destino. Solo sé que así no sé seguir. No puedo dejes sonrisas a este sufrimiento. Callar palabras que grito en silencio. Ser uno más cuando tú no eres todo. No me insista que no puedo. Y no roba lo que nos hizo el destino. Llévate mi hermana para que la quiero. Y es que no sé vivir sin ti. No puedo. Es posible empezar de nuevo, sumar tu reza para que desvelo. Y recordar que vida después de tu vida, para intentar vivir sin ti. Tu forma de mirarte, la misma que desmonta todo lo que vi yo antes. Quién sabe que no saber no ser así. Tú no eres para mí. Quién sabe que no ser así. Quién sabe que no guarda el destino. 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 en nuestra tierra, en Cádiz. ¿Lo estamos pasando bien? Bueno, yo me voy a arriesgar una cosa, Juan. ¿Tú me dejas? Te dejo, chiquilla. Por favor, cantá con nosotros. Vamos a hacer una pequeña prueba que tenemos ganas de que cantéis con nosotros antes de irnos para irnos con esa bolivota que sabemos que lo voy a saber. Y olvidarte hoy No te pides nada, que nada de hoy Quiero que no, que no, que no me va a desnudar ni más No te pides nada Y lo mejor es dejarlo aquí Y olvidarte Y olvidarte ¡Viva Cádiz! ¡Esa gente buena!